Es la noche que más espero en todo el año, más que el año nuevo, más que mi cumpleaños. Es poder llegar a otro año y decir, Dios mío, estoy aquí y voy a cargar. Popayán es una marca poderosísima y un potencial grande en lo cultural. Eso es lo que hemos traído aquí a Bogotá y desde Bogotá a todo el mundo. Es una ciudad que me gusta mucho porque es una ciudad preciosa en el centro. Media historia de Colombia está en el centro de Popayán. Aquí tenemos una muestra de lo que es los productos más emblemáticos de la cocina payanesa. Tenemos las empanadas de pipián, que están hechas con el pipián, que es una de las bases de nuestras preparaciones. A base de papa colorada, maní, unos toques de comino. Aquí está la artífice de todo esto, que es la señora Miriam Armenta Valencia. Una de las cocineras tradicionales de Popayán más conocidas en la ciudad. Esta es la cara en tanta, que es aquella magia del maíz preparado. Es una maravilla del maíz, es crocante, maravilloso. Tenemos ají de maní, el hogado que no puede faltar en la cocina colombiana y el ají de piña, que es una de las maravillas de la cocina caucana también. Hace ocho años tuve la oportunidad de vestirme por primera vez como carguero en una procesión de la Semana Mayor en Popayán. Tuve ese gusto y tengo el privilegio de seguirlo haciendo. Es la noche que más espero en todo el año, más que el año nuevo, más que mi cumpleaños. Es poder llegar a otro año y decir, Dios mío, estoy aquí y voy a cargar. Yo los invito a que vengan a ver qué es Popayán, porque es una ciudad muy interesante desde el punto de vista gastronómico, histórico, educacional. De manera que vengan, vengan aquí que van a pasar contento. La importancia en primera medida tiene que ver con que en el 2009 la UNESCO reconoció las procesiones de Popayán como patrimonio cultural y material de la humanidad. En ese sentido somos primero una de las tradiciones culturales y religiosas más viejas de Colombia y que así las reconozcan y que entiendan que no es algo solo de Popayán, ni del Cauca, sino que es algo de Colombia y que es algo del mundo. Los invitamos del 10 al 15 de marzo acá en el Museo Nacional a disfrutar las diferentes muestras culturales que tiene Popayán, incluyendo su gastronomía y aparte una invitación para que visite Popayán, para que provee su cultura, para que provee su cocina. Vaya, visite Popayán, viva algo diferente, una mezcla entre la tradición y la innovación. ¡Gracias por ver el video!